Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, ya estamos aquí en Eurotrack Simulator 2 Vamos a continuar nuestros viajes por ProMod 2.46 y hoy vamos a probar este mod Es el Realistic Brutal Wither, es la actualización que siempre suelen sacar Vamos a ver que tal reacciona con esta combinación que llevamos de mod que ya sabéis De gráficos realistas Y nada, pues bueno, aquí nos informa que nos dice que no lo mezclemos con un mod ya de clima Porque puede que dé fallos, como a ver, es razonable Así que hemos quitado el Realistic Rain que teníamos Y hemos puesto en su lugar el Realistic Brutal Wither de hoy para probarlo Veis aquí en la parte izquierda que tengo las cuatro actualizaciones Pues hoy vamos a probar la última que ha salido Yo siempre que sale una nueva la voy probando A ver, voy a quitar esto que no sé qué pinta aquí A ver si me falta alguno No, no, vale, vale, los tengo todos Bueno, pues esta es la carga de mod que llevamos Estamos en Polonia, llevamos el Reboot de Polonia también, como ya sabéis Y nada, vamos a probar hoy el Realistic Brutal Wither este A ver que tal funciona por estos paisajes de Polonia Así que vamos para el camión Bueno, pues ya estamos aquí en Varsovia Nos han dejado este man Como veis se ve todo espectacular Si es que ya os he dicho que da igual el mod que pongamos Que es que se ve ya brutal Pero bueno, este mod no es de los que más me gusta de clima Pero parece que lo han mejorado Porque otras veces, por ejemplo, que lo habíamos probado Daba como los tonos muy saturados Y no sé, de momento se ve muy guay Vamos a ver ahora en el trayecto A ver si nos cambia el clima y a ver que tal se comporta Pero de momento se ve muy bien Bueno, nos han dejado un man Vamos a ponerlo en marcha Vamos a transportar paquetes postales Y vamos a pasar por todo Polonia Ya sabéis, con el Polonia Reboot ¿No lleva GPS? No, pues tengo que poner Vale, por lo menos para salir Vale Bueno, pues tengo que salir por allí, creo A ver el bandido ese Pues se ve, se ve muy chulo, ¿eh? A ver la valla que me encantan Las vallas estas Ahí va ¿Cómo se va para atrás? Las vallas estas nuevas que hemos puesto me encantan Es que me encantan Mirar, ¿eh? Es una tontería Pero Pero es una chulada A ver el salcito este A ver que esta cuesta parece que no Pero Se ve muy bien Mirar las nubes Lo que os digo Cada vez que actualizan un mod de estos Lo mejoran Realistic Brutal Weather No es de A ver, no que no sea de los mejores Está en el top 5, está claro Es un mod muy bueno Pero por ejemplo Realistic Rain Te da unas texturas increíbles Cuando Cuando llueve y eso Pero Pero se ve Este mod no me gusta Porque te daba los colores muy saturados Y parecía como de Como de dibujo animado Pero parece Que lo han mejorado A ver por donde me están haciendo salir Bueno, ya estamos en Varsovia Así que todo esto es En la reconstrucción de Polonia Así que se va a ver todo Pues como se está viendo Espectacular Por cada sitio Ah Otra valla Pero No sé si me he metido yo mal Mira Estas son las que más me gustan ¿Ve? Que chulada Ah no Pero si tengo que salir por ahí Madre mía Bueno Bueno Y ahora viene un camión Y un coche ahí Que casualidad Pues si que hemos salido bien Es que no me aclaraba mucho En el En el mapa Pues yo no sé por qué me abren la valla Aquí se cuela cualquiera ¿No? Si yo tengo que salir por allí Como se nota la física de los camiones Es increíble Encima le he hecho una modificación al volante No sé si lo veis No es un volante nuevo Es una modificación casi la que le he hecho yo Le he puesto un emblema de ¿Es por aquí? Si Le he puesto un emblema de BMW Original De un coche original De un familiar La he pegado con Ahí de buena manera Ni Con cinta americana O sea no No sé ni con pegamento ni nada No Para no estropear el Logitech Y he comprado una funda de De coche ¿No? De coche normal Con su diámetro Como veis Tiene el diámetro De coche Pero claro Lo he tenido que cortar Y empalmar por aquí con trozos Para hacerlo a la medida Del Logitech G29 Pero bueno No tengo el mismo diámetro Que un coche Porque quedaba A ver Tenía que rellenarlo ahí Como con algo Y no quedaba bien Así lo que he hecho Lo que he hecho es adaptar La funda del coche Aquí La he empalmado Por donde la tenía que empalmar Lo único que todavía me falta Acabarlo Le voy a poner unas pegatinas Por aquí abajo Para que no se vean los cortes Que he hecho Y bueno Y me da como más inmersión Me da como más Más realismo Porque cojo como un volante de verdad Es la funda de un volante de verdad Es una funda buena De un volante De un volante BMW Y parece que voy sujetando Pues un volante de verdad Y encima le he puesto aquí La chapita de BMW Que encima es la original Y sin estropear nada O sea no he tenido que hacer Ningún taladro No he tenido que hacer No he tenido que modificar nada Es una modificación Casera, manual En plan de De nada Hacer unos cortes Empalmar Y adaptarlo aquí a Logite Y la verdad Que me ha quedado bien Porque me da inmersión Que es lo que yo quiero A ver De postureo no queda bien Porque si te acercas A ver los cortes que hay por aquí Pero bueno Para el postureo no vale Pero me vale para mí Para la inmersión Para tener más realismo Porque voy cogiendo ahora mismo Como si fuera un volante Y aparte me da un poquito Más de diámetro No he ganado mucho Un coche creo que son 38 El diámetro que tiene Original Y los volantes Por ejemplo Ferrari Sky por ahí Son de 32 De 34 Que se aproximan muchísimo A los originales Pero bueno He ganado un poquito más de diámetro Parece como un poquito más grande Y mirad Me gustan algo Solo BMW De momento Hasta que pueda Esperar el T300 Pues Es un apaño muy chulo Mirad que bonito Se ve Polonia Ahí va Que se me va cambiando Bueno chicos Vamos a meter un poquito de caña Vamos a ver si nos cambia Son las 2 de la tarde Vamos a ver si nos cambia El clima por el camino A ver si empieza a llover O algo Y así comprobamos bien este mod Y nada Vamos para Para Lituania Y a entregar la mercancía Y a disfrutar de los paisajes Así que nos vemos en la entrega chicos Vamos a ver si nos vemos en la entrega chicos Vamos a ver si nos vemos en la entrega chicos Vamos a ver si nos vemos en la entrega chicos Vamos a ver si nos vemos en la entrega chicos Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya se queda todo más bonito. Mirad que espectáculo. Pues han mejorado mucho este mod. Han mejorado muchísimo este mod. A ver, Realistic Rain es un espectáculo respecto a texturas. Pero es que este... Es que este mirad. Mirad como se ve todo. O sea... Es impresionante. Mirad. Si parece de verdad. La han mejorado muchísimo. Yo creo que claro... Habrá competencia también entre... A ver este. Es que madre mía. Si es que... ¿Dónde vas a adelantar? Yo creo que también tiene que haber competencia entre creadores de mod. Vamos, competencia... Competencia sana, ¿no? En el sentido de que cada uno... Quiere sacar el mejor, ¿no? Para el público. Y... A ver. Yo creo que en el top 1 siempre ha estado... Realistic Rain. Que sé que yo siempre utilizo. La combinación para mí perfecta era esa. Pero es que este... Es que mirad como se ve. Me he quedado... Me he quedado flipado, vamos. En el viaje. Cuando ha empezado a llover. Y luego como se han quedado las texturas de la carretera. Muy parecidas a las de... A las de Realistic Rain. Pero... Pero no sé. Pero como que los sonidos y eso me daba más la inmersión de que estaba... De que estaba lloviendo de verdad. Y como veis ahora, mirad. Mirad como se ha quedado en el cristal. Todos los detalles de las gotitas. Y tenemos un fotograma súper realista. Pero súper realista, eh. A ver el tonto. A que te doy así... Me voy a adelantar otra vez. Esto es una de las cosas que tendría que mejorar Eurotrack Simulator. Por favor. Los creadores de Eurotrack. Si alguien ve este vídeo que no creo, ¿no? Que se difunda tanto y llegue a los propios creadores. O a un... Yo que sé. Alguien que trabaje para esa compañía. Por favor. Este juego ahora mismo lo está jugando. Muchísima gente en el mundo. Meterle horas de trabajo. Y yo que sé. Y DLCs. Que aunque sea un DLC de 5 euros. Que cambiéis algo. Pero que cambiéis algo gordo. Por ejemplo. La inteligencia artificial de los coches. Es que a veces es penosa. La del ordenador. Es que como ahora. O sea. Te va a adelantar el coche. Luego no sé qué. No sé. A eso le quita mucho realismo al juego. Y eso es una cosa que se podría mejorar perfectamente. La inteligencia artificial de... A ver. Que está bien hecha. Que no podemos quejar. ¿No? Pero a veces es que escasea, ¿no? El realismo. Se echan falta más animaciones. Más cosas reales. Y las podían introducir perfectamente. Perfectamente. A ver. A ver el del frenazo ahí. Compañero. Vaya frenazo has dado ahí, hijo. Bueno, pues eso es lo que os estaba diciendo. Que podían invertir un poquito en el juego base. Que sí, que sacan DLCs. Que vale, sí. Pero desde el... Desde el 2012 que salió el juego. Y estamos en el 2020. Ya casi en el 2021. De aquí a nada. Y han sacado cuatro DLCs de mapas. Y otros cuatro de accesorios. No sé. Yo creo que... No se están dando cuenta que la gente... Utiliza su simulador. Mucho. No ven vídeos en YouTube. De que este juego y American Track... Lo verán por las ventas. Por el dinero, pero... Quiero decir que... Que inviertan más dinero en plan para mejorar todo. Que... Tenemos que estar utilizando este tipo de cosas. Mod. Resale. Para que se... Por desgracia no se vería así. Esto gracias a... A los creadores y... Y a nosotros que... Que investigamos para... Para que esto se vea mejor. Pero si no... Esto sería triste. Este juego. Y mirad como se ve. Es que es espectacular. Vamos por aquí para la derecha. Ya estamos aquí al ladito. Ah no. Esta no es. La siguiente. Pues eso. Si algún... Creador me escucha. Por favor. Inviertan dinero. De verdad. En este juego. Cambien muchas cosas. Ahora en diciembre. Van a sacar el DLC de Iberia. Una actualización gigante. Que cambien todo. Iluminación. Animaciones. Más coches. Más tráfico real. Más... Empresas reales. Meter. No tenemos que estar nosotros con los mods. Y que se hagan como... Como son de verdad. Que igual que han conseguido hacer todo esto. Yo creo que ya. Añadir objetos. No les va a costar tanto. Pero bueno. De momento lo disfrutamos nosotros así con... Con los mods. Mirad que bonito todo eh. Que bonito. Que preciosidad. Eh. Otra foto. Si. Evitarme que... Que voy a hacer una foto. Me da igual que me pitéis. Como se nota la física. Mira. Este camión le cuesta. Salir. Que como no salgas bien. Se cala. A ver. Se le apuesta un poquito más coge la velocidad. Haces el cambio. Suena el gas. Como tiene que sonar. Esto es por las físicas reales que llevamos. Ahí va. Bueno chicos. En la descripción os voy a dejar el link. De este mod. Como siempre. Es una buena alternativa. A ver. Mi combinación perfecta. Con Realistic Rain. Ya os he dicho. Pero. Pero viéndolo visto. Esto se ve espectacular. Esto también nos sirve. Eh. Por ejemplo. El motor ha sufrido daños. Que daños ha sufrido el motor. Si va bien el camión. Bueno. Si ya estamos aquí al lado. A ver. Eh. Chicos. Los que. Por ejemplo. Los del Kinematic. Eh. No frustréis. Si por ejemplo. Tenéis un ordenador. Que no es muy potente. No va bien el Kinematic. El Kinematic. Necesita una buena máquina. No una buena máquina. Pero. Pero una tarjeta gráfica. En condiciones. Para que se te vea. Por ejemplo. Como se me está viendo a mí. Para que se vea. Si necesitas. Una buena tarjeta. Eh. Kinematic. Te va a ocupar muchos recursos. Que. Que da el caso que Kinematic. Estas. Quieres utilizar Kinematic. Quieres darle más realismo. Y no. Y no te va bien. Ves que. No se ve. No. No se ve como se ve este vídeo. No se ve como. No se. Notas. Tirones. Cosas extrañas. Eh. No pasa nada. Es por tu ordenador. Ya actualizarás. ¿No? Componentes. Y mientras. Con estos mods. Eh. No cargues mucho la carga de mods. Me trae por ejemplo. Un poquito mod. Para no saturar mucho tu. Pues tu carga. La de tarjeta gráfica. Lo que. Lo que puede ocupar tu tarjeta gráfica. Y por ejemplo. Con este mod. Mismamente. Y. Realistic Graphic Mod. Eh. Con ese. El complemento. Y. Y este de clima. Se te va a ver espectacular. Espectacular. O sea. No te frustres. Si por ejemplo. Intentas. Eh. Utilizar Kinematic. Otra cosa. O. Por ejemplo. Con los gráficos. Eh. Todo alto. Eh. Vosotros siempre. Ir toqueteando. En los ajustes gráficos. O sea. En un juego siempre te viene en base normal. Es como una tarjeta gráfica. Eh. Tú te compras una tarjeta gráfica. Para quien no lo sepa. Sé que hay mucha gente que lo sabe. Pero tú te compras una tarjeta gráfica. Y tú tienes que tocar ajustes en la tarjeta gráfica. Tú no puedes comprarte. A ver si me dejan pasar. Tú no te compras una tarjeta gráfica. La instalas. Y ya está. No. Te tienes que meter unos ajustes. Y tú tienes que tocar unos valores. Que tiene la tarjeta gráfica. Porque si no te viene como te viene de fábrica. Las cosas te vienen como de fábrica. Luego tú. Las haces más potentes. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues. Esto por ejemplo. Pues. Es lo mismo. A ver. Espera que me va a dar este. Venga. Pasa ama. Esto por ejemplo. Es lo mismo. Los juegos siempre. Nos van a venir con unos ajustes predeterminados. Vale. Tú lo puedes ajustar según tu tarjeta gráfica. En ultra. En bajo. En medio. No hace falta que esté todo en ultra. No hace falta que esté todo en alto. O todo en bajo. Perfectamente. Puedes poner todo en alto. Y por ejemplo. Las sombras. Las quitas. Si tu ordenador te va lento. Te quiero decir. O las pones en medio. Es un detalle que tú. Casi no vas a apreciar. Pero va a hacer que te gane frames. Y que te gane calidad gráfica. Y que tu rendimiento sea alto. O sea. Siempre tocar ajustes. Yo siempre toco ajustes de todo. De tarjeta gráfica. De gráficos. Yo no juego un juego. Hasta que no lo veo perfecto. O sea. Lo tengo que ver. Como vea una línea o algo mal. Es que me da igual. Es que tengo que verlo perfecto. Porque sé que se tiene que ver así. Es aquí. Ah. Vale. Digo. No me abriso. ¿Qué? Anda. Mira. Otra valla nueva. Como he visto. Mirar. ¿Qué foto? Si es que donde vayamos es una foto. Voy a hacerle un bug. De Eurotrack Simulator. Vale. Otra vez se me ha calado. Venga. Eso sí. Por la foto. A ver si esto por aquí. Oye. Pues el volantito este me da inmersión. ¿Qué queréis que os diga? Voy como un santo en él. Voy como un santo en él. Mirar. Me ha dado un poquito más de diámetro. Sujeto aquí como un volante. Si fuera de verdad. Porque es una funda. Y encima tengo aquí lo de BMW. No lo de Logitech. Lo de Playstation. Que parecía eso de juguete. Así que chicos. Si tenéis. A ver si tenéis un otro volante. No. Pero. Si por ejemplo. Tenéis un Logitech. Pues mirad. No es mala idea. Una funda. Las hay más. Yo me compré una funda. De 10 euros. Es de BMW. Pero me ha valido 10 euros. Allí en vuestro país. Pues 9. 10 dólares. En Latinoamérica. O en otros países. Donde esté el dólar. Pero que. Os quiero decir. Que las hay un poquito más caras. Y ya son unas fundas. Que flipáis. Si le compráis unas fundas. Que flipas. Ya vosotros a lo mejor. Sois más manitas que yo. La adaptáis de tal manera. Que. No sé. Yo lo he puesto bien. Pero se nota algún corte. Que lo que os digo. Con alguna pegatina por aquí. Pues. Pues lo voy a quitar. Algo que ponga Momo. O algún símbolo de BMW. Y. Y ya por lo menos. Para que no se vea. El corte que he hecho. Que solo he hecho un corte aquí arriba. Y encima he dejado como. Como. Lo que tiene el Logitech. ¿Sabes? La marca esa. De donde está el centro del volante. Así que tampoco ha quedado. Y aquí lo de BMW. Así que muy chulo. Así que eso. Que si tiene su Logitech. Pues. Yo que sé. Mirad. No es mala idea. Hasta que nos podemos comprar otro más. Más avanzado. Pues ya estamos aquí. ¿Veis cómo se ve todo? ¿No? Es un lujo. Para los ojos. Les acoplamos. Y nada chicos. Pues hasta hoy. El capítulo de hoy. Hemos probado. Realistic. Brutal Wither. Nos ha dado un rendimiento. Excelente. Combinado con lo que lo hemos combinado. O sea. Si yo antes os decía. Que a lo mejor estaba en el top 5. Ahora le puedo poner. En el top 2. Perfectamente. Pero perfectamente. Porque he visto unas texturas excelentes. Así que nada. Ya os digo. Si por lo que sea. No. Todas vuestras tarjetas gráficas. No podéis. Kinematic. O ponerlo todo ultra. Estos mods. Os van a ayudar muchísimo. Porque os van a dar. Una calidad de clima. Y gráfica. Impresionante. Impresionante. Porque está muy bien hecho. Así que nada. Os lo dejo en la descripción. Como siempre. El link. Para que lo descarguéis. Y luego también os dejo. De la lista de todos los mods. Ya siempre os los voy a dejar ahí puestos. De todo lo que utilizo. Kinematic y todo. Y nada chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en la próxima.